Este es el canal del señor Myers y en esta oportunidad te presento la figura de Max Thiel Lanza Dagas del 2004 He querido iniciar la reseña desde la parte de arriba de lo que es esta figura por los ojos en azul Los ojos en azul en los primeros años de la línea pues hace que se vea muy padre Y recordando los años en que Mattel sacaba figuras con estilo así como Max Es decir estilo varonil así tipo no sé super actores Y pues por eso es que Max Thiel tiene este tipo de diseño tipo vintage Bueno también tiene este como arnés que es el nanomaterial El cual es mencionado por primera vez en la película Cuenta Regresiva Donde se supone que tendría que sustituir el Biolink para que Max pudiera tener más poder Y no se le acabara tanto Aquí tiene el Biolink Ahorita estamos haciendo una toma así cerquita para que puedas ver los detalles que tiene El contraste de colores pues es bueno son claros Su arnés bueno aquí podemos observar que tiene Entek Y pues es un arnés donde puede tener aquí pues las dagas Aquí yo tengo una Tiene también ahí este pues reservas de cañones o alas Donde puede ir el pantalón es de poliéster color verde Y pues es muy padre le quedan muy bien Las en estas en estas fundas puede entrar perfectamente bien lo que es este pues sus dagas Sus botas para todo tipo de terreno matavíboras son matavíboras quedan bastante bien aquí lo tenemos Para aquellos que quieran saber lo que es la articulación de esta figura Podemos decir que pues son articulaciones Max Normalmente no cambia mucho en articulaciones Salvo en algunas excepciones Pero bueno aquellos que les gustan las articulaciones A ver que tal está la figura Más allá de la pura presencia De lo que es la misma Bueno pues podemos ver que este Arriba abajo no tiene Más que esto es todo Sabemos que hay figuras que si tienen articulación muy bien de arriba abajo Izquierda a derecha si tiene un vaivén Extensión de brazo viene bien resistente la articulación Esto es convencional En el muñequeo podemos ver que si tiene el doblez Esta articulación es vintage también Ya que figuras setenteras lo poseían Una que otra ochentera Aquí podemos ver la cintura Con el arnés limita Aquí es por el cual podemos Checar lo que es la articulación Porque el arnés limita la articulación Rodilla Y bueno compás También este es un material como de hule Y hace que pues este Pues impide un poco lo que es la articulación Aquí podemos ver lo que es honor a su nombre Max y lanza dagas puesto que tiene atrás un pack Oh tiene un pack Donde aprieta un botón rojo Que tiene aquí Y podemos ver la parte mecánica de lo que es Max Ahí tiene su tatuaje característico Y lo que hacemos es que Pudiéramos poner la daga en esta parte Queda muy bien la parte roja viéndote Y pues apretando el botón Max la sujeta Y bueno ya viste Lo lanza Curiosamente este mecanismo también lo tiene Max Scuba Blaster En sus dos versiones Pero en ese caso tiene como un imán En lo que es la palma de la mano Acá no tiene ningún imán Se sujeta muy bien y puede lanzar Las dagas Aquí puedes ver Que bueno Se puede sujetar Es muy grueso el mango Para que pueda entrar bien la figura Apenas si la parte inferior Puede estar sujetando La mano de Max En la parte inferior del mango Pues es lo más delgadito Pues espero que les haya gustado Esta reseña de Max Del 2004 Lanzada agas Vale mucho la pena Se las recomiendo Y bueno pues me despido Sígueme en todos mis videos Suscríbete Que muchas figuras Están muy pendientes Para reseñar de Max Steel Así es que no te las vayas a perder No te las vayas a perder No te quises Pero si no te las vayas a perder Gracias.